Pero pareciera que las cosas nos están yendo bien en el trabajo paciente que se está haciendo. Sabemos que la lucha contra el narcotráfico que están llevando adelante ustedes, bueno, es muy ardua. Están trabajando mucho, de hecho las cifras sobre los secuestros de marihuana, de cocaína y otras drogas ha sido muy importante, sobre todo en lo que es el año 2019. Y siguen los operativos, porque estamos hablando de 7 allanamientos en las últimas horas, 45 kilos de marihuana secuestrado y 6 personas que han sido detenidas. ¿De qué se trata esta situación? Mire, esta investigación también empezó allí por el mes de agosto. En el mes de agosto se hizo un trabajo, parte de la gente de investigaciones, juntamente con el personal de narcocriminalidad. Si bien todos somos de la misma policía de Mendoza, pero se trabaja mucho más coordinado y en una forma mucho más estratégica. Y ese hecho que antiguamente probablemente haya quedado simplemente en un hecho de un encuentro casual o de coincidencia o al voleo, como se suele decir en el vulgar de la calle, dio pie a la iniciación de una investigación muy profunda que termina en corrientes con la detención del financista, del organizador y del transportista o de quien organizaba todos los envíos, la detención de 7 personas, algunas de ellas de origen peruano, y la detención de dos sujetos en corriente que eran precisamente los que daban inicio a toda la organización y eran los que daban el apoyo logístico y financistas de esta organización. Bueno, hoy cayó esta banda de narcos, pero se supone que era una banda que estaba bien aceitada hasta ayer, digamos. Claro, absolutamente. Bueno, lógicamente también basado en este trabajo profesional. ¿Y llevaban y traían? Llevaban, traían, distribuían, comercializaban, pero vuelvo a decir, el trabajo paciente que se va haciendo momento a momento desde la policía hace que después de algún tiempo sigan surtiendo efecto. Por eso los casos no son cerrados, simplemente se le da, lógicamente, con todo el respaldo y apoyo de los juzgados federales, se le da intervención, ellos toman a Boque y toman autoridad sobre los casos, pero nos dejan la posibilidad de seguir trabajando profundamente para lograr el desbaratamiento. Porque, ¿sabes? La lucha contra el narcotráfico no debería terminar en lo que denominamos vulgarmente como un kiosquito, sino que nuestro objetivo naturalmente es erradicar la droga de la calle, pero fundamentalmente impactar fuertemente en lo que son las organizaciones y la descapitalización de esas organizaciones, porque si no, no tiene sentido secuestrar droga y que la organización se pueda recuperar financiando su caída, finalmente con más venta de droga. Bueno, por último, ¿y estas cajas verdes dónde estaban? Así se llama el caso, cajas verdes, estaba muy bien aceitado, como bien decías, venía por encomiendas a través de una empresa privada, estaba todo muy bien aceitado, inclusive cada uno de los panes del estupefaciente era cuidadosamente encintado, guardado y simulado con grasa de litio y algunos aromatizantes para ocultar el olor propio de la marihuana y evitar de esa manera el trabajo de los perros, es decir, la detección por parte del olfato de los animales. Y finalmente esto ocurrió hace una semana atrás, estaba aquí en estudios cuando se estaba produciendo ese procedimiento y no podía darles la noticia de que estábamos avanzando porque nos estaban quedando algunos eslabones. Eslabones que, como en este caso, como en tantos otros, nos hacen salir fuera de la provincia e ir al origen de la comercialización, al origen de la producción para impactar fuertemente sobre todo la organización. Tenemos procedimientos en Salta, en Corrientes, en Córdoba, inclusive días pasados se hizo uno muy grande en San Luis y de esa manera estamos impactando muy fuertemente a tal punto de poderles decir que en lo que llevamos de gestión hemos superado los 7.000 kilos de estupefacientes secuestrados y hemos duplicado la cantidad de detenidos.